¡Mis patitos hermosos y suculentos! ¡Sen bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video! Chicos, es que ya tenía años, años que no me ponía el gorro, el gorro del canal Es más, teníamos un mes de no subir video a este canal Por lo que yo dije, Pato, ya tienes que subir video, tienes que subir video Y qué mejor que regresar al canal con una sección muy esperada Llamada, abriendo cajas misteriosas Pero obviamente, obviamente, de anime Miren, amigos, es que de verdad que este gorro tenía mucho tiempo que no me lo ponía Y Andy, ¿qué haces? Andy, ¿qué estás haciendo? ¡Andy, detente! Es que di una pista de que... Así es, chicos, como ya están leyendo el título de este video La primer caja misteriosa que abriremos en esta nueva sección del canal será de Naruto Así que aquí hay cositas de Naruto, chicos No sé exactamente qué es lo que haya Pero es que me encanta porque Naruto fue uno de mis primeros animes que vi Y dije, necesito una caja misteriosa de Naruto Obviamente, si ustedes quieren que sigamos subiendo este tipo de videos Que sigamos haciendo más cajas misteriosas de anime Tienen que apoyar mucho este video con su suculento like Y tienen que dejarme en los comentarios de qué otro anime quieren Que abramos la próxima caja misteriosa Pero bueno, amigos, vamos a abrir la caja misteriosa de Naruto Y no sé, chicos, qué es exactamente lo que traiga Pero bueno, vamos a abrirla Y vamos a ver qué es lo que trae la caja misteriosa Ay, no, no salió bien Listo Listo, chicos, vamos a abrir ¿Y qué es esto? Oh, miren esto, chicos Empezamos muy bien ¿Qué? Vean esto, chicos Una mochila Una mochila de Naruto Vean, vean, vean Está increíble el diseño, chicos, de Naruto Vean, aquí está Naruto de Naruto Shippuden Y bueno, atrás también sale Naruto Está muy genial, chicos Me gusta, me gusta el diseño Y es grande, así que sí la podemos usar nosotros Uf, está genial, chicos Está genial Andy, ¿te gustó? Sí, está chida Está genial, miren, ahí está Ahí cabe Andy Andy, lo podemos meter ahí A ver, Andy, métete Oh, my God, sí cabe Ya, ya, Andy, ya Andy, quítate ¿Más tu oreja? Sí Pero bueno, vamos a seguir abriendo la caja misteriosa Es una gorra Es una gorra de Naruto Oh, my God, chicos Está muy bonita Miren, 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 miren Vean, vean el diseño que tiene esta gorra Vean esto Aparte, bueno, aquí tiene su etiqueta Y todo de Naruto Y también acá atrás dice Naruto Y también por dentro Miren, miren, amigos Es que está muy bonita la gorra Acá está Naruto Y acá también tiene Naruto con Kakashi Oh, my God, chicos Esta es para mí Esta es para mí Esta yo me la quedo, obviamente Y con esta gorra también saldré en los videos Está muy genial, chicos La vamos a dejar de este lado Pero me encantó esta gorra, eh Definitivamente van dos cosas geniales hasta ahorita Van dos cosas geniales de la caja misteriosa de Naruto Y es la mochila Y obviamente la gorra Me gusta, me gusta Vamos a seguir abriendo esta caja misteriosa Y... ¿Qué es esto? Es una cartera, amigos Tenemos una cartera de Naruto Vamos a ver si no tiene dinero No, verdad No tiene dinero, chicos No tiene dinero Está igual que yo No Ven para los refrescos Esto para un refresquito, chicos Me mandaron un papelito y otro papelito No, no hay un billete de 500 pesitos No, no, no hay nada, chicos Así está mi vida hoy en día vacía Chicos, la cartera está súper genial Porque, vean, amigos O sea, esto es como de metal No sé No solamente... Sí, es porque Por si te la quieren quitar Mira, la haces así a la persona ¡Húrle! Y listo No, no es cierto, Andy No es cierto Andy, Andy ¡Andy! Chicos, Andy se quiere quedar en mi cartera Pero es que Andy Pero va, va, va Pero va, pero va, pero la tijera Quien gana se queda en la cartera Ahora, ahora Una, dos, tres ¡Piedra, papel o tijera! ¡No! 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 Porque es tan feo Y así es como Pato Se quedó sin su cartera Vamos a continuar abriendo la caja misteriosa Y... ¡Es una chamarra! ¡Es una chamarra de Naruto, chicos! Es una chamarra de Naruto Esta es mía Esta es mía A ver, vamos a probarnos Espero que sí me quede Listo, amigos Ya tengo la chamarra de Naruto Y, bueno, ya me siento Naruto A ver, corro como Naruto No, me voy a caer Vamos a seguir abriendo la caja misteriosa Con la chamarra de Naruto Tengo poderes, ¿no? ¿Sientes el chakra? Sientes el chakra Muy bien, chicos Este, a ver ¡Raseña! ¡Es fantástico! A ver, chicos Hasta ahorita llevamos La gorra de Naruto La chamarra ¿La chamarra? La mochila de Naruto La cartera de Naruto La chamarra de Naruto ¡Hace falta un gunai! El calzón de Naruto No, no es cierto Ya, ya Ya entendí que no Ya, ya Ya entendí No, Andy No, no, no Dejen la cámara ahí Andy Regresa, Andy Vamos a seguir abriendo La caja misteriosa ¡Ahí nos trajemos el peluche de Naruto! ¡Miren, amigos! ¡Está bien bonito! ¡Está muy genial! ¡Está muy genial! ¿Por qué tiene seis dedos? Espera Uno, dos Mira, 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 mira El chiste es que tuviera diez dedos en las manos y diez en los pies Y a ver Aquí está Naruto No sé qué estoy diciendo A ver, a ver, a ver, ya Naruto Uzumaki en peluche Pero enfoca el peluche ¿Por qué me enfocaron? A ver, ya, otra vez Naruto Uzumaki en peluche Y, amigos, estoy viendo otra cosa acá ¡Gara! Amigos, los peluches de Naruto y de Gaaki Nos llegaron también Están muy geniales chicos, me encantan La verdad es que este tatuaje que ven aquí Yo lo tengo, yo lo tengo Pero muy pocas personas o muy pocos suscriptores Lo saben, si sabes donde lo tengo Pónmelo en los comentarios, a ver si es cierto Que son suscriptores de hace mucho tiempo Porque los que son de hace años en este canal Saben en donde tengo ese tatuaje Y me gustó bastante chicos, me gustó bastante Está genial que haya venido otra cosa Que no usa Naruto, o sea, ya sé que es el anime De Naruto, pero bueno, hay más personajes O sea, Kakashi No sé, una katsukito Aunque sea, no sé Una katsuki No sé, Sasuke Cualquier cosa que no sea Naruto Hubiera sido también genial, pero bueno Aquí también está pues Gara con nosotros Y un grito desvirtiendo a Naruto ¿Por qué estás encurando a Naruto? ¿Qué te pasa? Ok, increíble Le voy a quitar su trajecito Genial amigos, lo acabamos de descubrir A ver este No traje nada, mira Está amarrado Te he curado, pobrecito Ni calzona de traer esta cosa Pero vamos a dejar esto por acá chicos Vamos a dejar esto aquí Y vamos a continuar abriendo la caja Si es que hay más cosas Vamos a continuar abriendo la caja misteriosa Y justamente lo que te han dicho Falta ¿Qué? Los vecinos van a decir ¿Qué les pasa? Amigos Tenemos nuestros kunais De Rutona 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 Miren esto amigos Es el shuriken Miren esto Miren esto Es imital Es imital Oh my god No, esto tiene que estar alejado de nosotros chicos Vamos a dejarlo acá Miren amigos También está el kunai de Minato Aquí lo tenemos Miren, miren, miren Está muy bonito Lo vamos a dejar por acá Tenemos aquí la banda de Naruto Obviamente Aquí tenemos un collar Y aquí tenemos un anillo chicos Miren amigos Lo que vino en este paquetito Fue el anillo de Itachi Aquí está De los Akatsuki También vino el collar de Naruto De este lado lo tenemos También está la bandita de Naruto Está aquí un shuriken Y el kunai de Minato Chicos Está muy genial Pero es que De verdad son de metal Esto está muy padre Lo vamos a colgar en algún lado de ahí No lo sé Pero está muy padre todo esto A lo mejor con esto Comenzaré a abrir mis cajas misteriosas También podrías ver Y listo chicos Todo esto es lo que trajo La caja misteriosa de Naruto La mochila La cartera La gorra Este kit que ven aquí Los peluches Y la chamarra de Naruto La verdad es que fue bastantes cosas Me gustó mucho Déjenme en los comentarios De todo esto Qué es lo que más te gustó Y qué te gustaría tener a ti Yo me quedaré la gorra Y la cartera Y creo que Andy se quedará el resto Ya me lo quitó Bueno, he echado el peluche Yo sí quiero Naruto Ya sé Andy, tú a Gara Y yo a Naruto Va, va, va Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video realmente Espero les haya gustado Si los pusieron Saben que me pueden apoyar Con su suculeta Venir a compartir el video Con todos tus amigos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Que están apareciendo en pantalla También déjame en un comentario De qué anime quieren Que abramos La siguiente caja misteriosa O de qué personaje de anime También puede ser Porque bueno Esta es como que de Naruto Uzumaki Porque vino muchas cosas De Naruto Literal Pero bueno Podemos abrir otra de Akatsuki No sé Esto también estará padre Donde lo sea Akatsuki Pero bueno chicos Ustedes deciden Ustedes díganme en los comentarios De qué anime quieren Inuyasha Inuyasha Batman Inuyasha Batman Inuyasha por favor Fullmetal Uh Fullmetal No sé amigos Ustedes Kimetsu no Yaiba Inuyasha Inuyasha No sé Hay muchos anime Chicos Déjamelo en los comentarios Yo Yo Kimetsu Kimetsu Yo Yo de Kimetsu Vale vale Pero bueno Muchísimas gracias por todo Chicos recuerden que Yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente video Hanún Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.